Partiré cuando todo esté en silencio Pues no quiero dar ninguna explicación Solo quiero irme lejos, muy lejos Donde pueda reposar mi corazón Partiré, partiré, partiré Buscaré la razón de mi vivir Partiré, partiré, partiré No regresaré Partiré cuando todo esté en silencio Pues no quiero dar ninguna explicación Solo quiero irme lejos, muy lejos Donde pueda reposar mi corazón Partiré, partiré, partiré Buscaré la razón de mi vivir Partiré, partiré, partiré No regresaré Partiré, partiré, partiré Buscaré la razón de mi vivir Partiré, partiré, partiré No regresaré ¡Gracias!